¿Cómo levantar al paciente del sofá y llevarlo a la zapatilla? Hacer otra persona que es activa se requiere un proceso interno que es largo, que toma tiempo, que requiere paciencia tanto del paciente como de los tratantes y que requiere pasar por una serie de etapas antes de llegar a ponerse las zapatillas y hacer actividad física. Entonces el cambio de estilo de vida tiene tres etapas. La primera etapa o la fase 1 es aquella en la que el paciente establece las bases de si es bueno hacer actividad física o no. Recién lo comienza a pensar, se le pasa por la cabeza, lo escuchó en alguna parte o lo vio en la tele, pero todavía ni siquiera piensa en que para él sería bueno hacer actividad física. La segunda fase es cuando el paciente se vuelve activo y nosotros hacemos lo que debemos hacer, le damos la receta y el paciente sale del sofá. Y la tercera fase es cuando el paciente logra mantenerse permanentemente en este nuevo estilo de vida y se sana, ya no es sedentario, ahora es activo. ¿Cuál es nuestro rol como médico en general? Y se los digo porque aquí hay un doble rol. Aquí está el rol de los que hacen actividad física, los entrenadores, los profesores de educación física y está el rol de los médicos porque la imagen del médico es muy potente para un paciente enfermo y el sedentario es un paciente enfermo. Entonces para el paciente, que el médico le diga que el ejercicio hace bien es más potente que el que se haga en la tele porque el médico le da una receta que dice que hace bien hacer actividad física y eso pesa en mucho valor emocional. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero deberíamos todos incorporar la promoción de la actividad física en nuestra consulta. Tener folletos, tener posters con imágenes de personas haciendo actividad física de todas las edades, de todos los pesos y tallos. Deberíamos quizás tener folletos promocionales y que los pacientes pudiesen leerlos mientras están esperando afuera de la consulta. Deberíamos hacer lo que sabemos y trabajar con los que saben hacerlo. A nosotros nos intimida prescribir actividad física porque yo no sé de entrenamiento, yo no sé de bases del entrenamiento ni progresión de la actividad ni endurance. Eso no es mi tema. Mi tema es que el paciente se sane. Ahora, el problema es que para sanarse el sedentarismo algo tengo que saber de actividad física. Pero yo me puedo trabajar asociado a un entrenador y con él diseñar el programa de actividad física. Y eso es bastante simple. Hay que conocer las cosas que hay disponibles y los recursos que tenemos porque el paciente va a tener una serie de barreras. Entonces, a medida que yo pueda decirle mira, a tres cuadras de tu casa hay un lugar donde se hace actividad física gratuita todos los sábados en la mañana le solucioné un problema. De inmediato. ¿Ya? Y por último, las tres M de los medicos que son mencionar la práctica de la actividad física y su importancia. Modelar. Es distinto que venga un señor que es un poco gordito, que fuma y que nunca se ha levantado al sofá y me diga que hacer actividad física hace bien. Que venga un doctor que me dice Uy, ¿a ti también te pasó? Yo tome un 15 jugando bola y por la semana pasada Pucha, que lata, tuve que parar ¿Y tú qué estás haciendo para recuperarte? Es muy distinto. Esto no es indispensable. Una persona que sabe mucho puede hablar con propiedad de actividad física. Pero para el paciente es mucho más potente el mensaje cuando se lo da a alguien que lo sabe evidencialmente. ¿Sí? Y por último, motivar. Y en motivar vamos a pasar un tiempo más. Porque motivar no es decirle al paciente Oye, súbete la bicicleta. Y motivar es despertar una necesidad durmiente que tiene el paciente. Y eso es un proceso largo. Nosotros no motivamos a nadie. La motivación viene de adentro. ¿Sí? Lo que nosotros hacemos es generar el bichito, la inquietud para que se despierta esta motivación que el paciente tiene durmiendo. Bueno, la motivación es el proceso mental que conecta una intención, un pensamiento, un deseo con una acción. Eso es motivar. La motivación externa, por otra parte, se suele asociar a sentimientos negativos, a culpa o a renuncia o a lesiones. Me motivo porque me siento culpable, porque qué va a pasar con mis hijos, a mí me pasa algo. Culpa. La culpa inhibe cualquier acción positiva. Entonces, en fondo, hay que evitarla como forma de motivar. Y por último, es necesario que el paciente deje de ser víctima y tome el control de la situación. Y eso es lo que queremos. Gracias.